Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2, orgullosamente opita para que vea. Porque la mañana del domingo debe estar llena de alegría, aquí comienza Gózate el Domingo. ¿Por qué volviste si cuando te fuiste? Sí, señores, estamos en corte, no se les olvide, paguen a tiempo su factura, no esperen a que lleguen los de rojo, ya les dicen por ahí los diablitos, ¿no? Tienen subido en los postes, los diablitos, los de rojo, bueno, señores, son los que hacen el corte, así que no esperen que lleguen a hacerle su corte. Bueno, 871-5147, tenemos al evidente en la línea, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Lady Joana. Lady, ¿de dónde nos llama? Del primero de mayo. Del primero de mayo. Lady, ha estado pendiente del juego, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces dígame, ¿cuál de estas quiere que le dé la vuelta? La nueve. La número nueve, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, esta, ¿cierto? Ajá. Fue la nueve, es la seis y seis. ¿Lista, Lady? Gracias. Ah, Lady colgó de una, ¿no? Bueno, 871-5147, seguimos jugando, nos siguen llamando, a ver, tenemos al evidente en la línea, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Edward. ¿Con quién? Edward. Edward, ¿de dónde lo llama Edward? De Panorama. Panorama, Edward. Menos mal que Edward no dijo que vivía en otro lado, ¿no? Sí, porque lo pillamos, aquí lo pillan, Edward. Bueno, Edward, dígame, ¿cuál quiere que le sape? Sápeme la diez. La número diez, la número diez es esta, ¿cierto? Estamos buscando cuál, Edward. Uno y... ¿qué? Uno y uno. La uno y uno, sí, señor. Entonces es esta, la uno y uno, ¿cierto? Ahí sí lo aplauden, ¿no, muérganos? Ahí sí, ¿no? Bueno. ¿Cómo? ¿Cuál corrí? ¿Esta? Ya quedó, ya, bueno, listo, ya quedó ahí. Oiga, vean, ¿ah? Bueno, ya dieron cuenta cuál era, ¿no? ¿De qué se ríen, señores? Bueno, tenemos al evento en la línea. Ah, bueno, sigue jugando, sigue jugando, ¿no? Sigue jugando, ¿verdad? Bueno, ya. Dígame ahora cuál es esta, pues, señor. La once. ¿La cuál? Once. La once. Esta que está por aquí, la once. Que es la... Uno y dos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver. Paso esta para este lado. Sí, señor. Esta para... No, no la destapo. Bueno, está bien. ¿Ya? Ahora me echan la culpa que si Edward se gana el pollo, que es por culpa mía. Sí, sí, pero ya la destapo. ¿Cierto? No, es que hay que ayudarle al televidente también. Bueno, ¿cuál otra? La diez. Ella ya la destapó. Ah, la que le destapé, ¿no? La diez. Esta. Esta, ¿cierto? Entonces, esta la pasamos para acá con cuidadito. Nos dicen por acá con cuidadito, ¿no? Que no vuelva a ser la misma, bueno. Y esta para acá. Ahora dígame cuál. La diez otra vez. ¿La diez otra vez? Esta. ¿Estamos buscando cuál? Dos y tres. La dos y tres. Ahí está, ¿cierto? Entonces, paso esta para acá y esta para acá. ¿Le doy la vuelta también? Ahí se aplauden, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuál otra? La última, la trece. ¿La última? ¿Estamos buscando cuál? Tres y tres. Tres y tres. ¿Y cuál es la última? La trece. No, la cordal. Bueno. A ver. Esta, ¿cierto? Bueno, entonces esta viene por acá. ¿Le doy la vuelta a esta? No. Ah, bueno. Entonces esta por aquí, así, vea. Bueno, ahora dígame cuál otra. La once. ¿La once? ¿Y estamos buscando cuál? Tres y cuatro. La tres y cuatro, ¿cierto? Entonces me dice que la once. Sí, señor. ¿Esta no cambia? No. No cambia. Bueno, entonces ahí está la tres y cuatro. Ahora sí aplauden, ¿no, órganos? Bueno, venga, a ver. Ahora, ¿cuál? La once. ¿Otra vez la once? Sí. ¿Y estamos buscando cuál? Cuatro y cuatro. La cuatro y cuatro. Bueno, oiga, todos están en la once, ¿no? Ahí está la cuatro y cuatro. Ahora le estapo la once otra vez. No, señor. ¿No? La que le sigue, la diez. ¿La diez? Sí, señor. Esta. Esa. ¿Y estamos buscando cuál? Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Bueno. ¿Qué es esta que está acá? ¿Que nos vamos con qué, señor? ¿Con video? ¿Con video nos vamos? ¿Con video? ¿Con nada? Ahorita la ponen, ahorita la ponen. Oiga, esos muchachos son malos, ¿no? Ajá. Malo. Oiga, y hablando de malo, lo voy a invitar a que vea más adelante un videíto que tienen por ahí, oiga, que nos lo hicieron llegar. Y yo sé que le va a gustar a muchos y le va a quedar muy bien a muchas personas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿ahora cuál quiere que le destape? La doce. ¿La? Doce. Doce. ¿Y estamos buscando cuál? Cinco y cinco. Cinco y cinco. Bueno, dígame una cosa. ¿Del pollo qué es la parte que a usted más le gusta? El pollo tierril. Ah, ¿y no la destapé? Sí, no la destapó, pero sí, esa es. ¿Esta de acuerdo es que me dijo que le destapó a esta? No, 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 la que corrió, la... No. No, ah, no, la cambiamos entonces. Ah, bueno. Oiga. No me dijo. ¿Cuál es la parte que más le gusta del pollo? Estápela. ¿Cuál? Estápela. ¿No la destapé? Mírala, ahí está, mírala. Oiga, pero... ¿Cuántas personas hay allá con usted, dígame? Veinte. ¿Veinte? No, mejor dicho, el pollo no le va a alcanzar. Toca pedir otro. Ni agüecito. Oye, el perrito se blanqueó, ¿no? Oye, el perrito se blanqueó. Bueno, ahora dígame cuál. La última. Oiga, por acá me dice don Julián que él le regalen el anillo del pollo. Ah. Bueno, la última, ¿cierto? Sí. Bueno. Ah. Ya está ganado. Ya está ganado, ¿seguro? Ah. Le negocio, le negocio esta ficha, ahí está. No. Se la negocio por un pollo. Todo está calculado. Hágale, cambiémosla por un pollo. Ah. ¿No? Se lo cambiamos, pues. No le jala, cambiamos por un pollo. Entonces cambiémosla por dos pollos. Uy, está bueno. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? A ver que ahí sí alcanza. Bueno, ahí sí, ¿no? Bueno, entonces esta es la cinco y seis, ¿cierto? Casi la falta en aplausos. La pasamos para este lado. ¿Y usted cree que ya ganó? ¿Usted ya ganó? Sí, claro. No, que no ha ganado. Usted no ha ganado. Porque falta destapar esta. La tres. Ahí está. Bueno, señor, así que no nos vaya a colgar para que deje sus datos por el interno y se venga de una. ¿Sí me entiende? Se viene de una a reclamar el pollo. ¿Listo? Antes de las doce, ¿no? Después de las doce ya no hay pollo por acá, no hay nada. Están los huesos. Están los huesos, dice por acá. Bueno, así que no nos va a colgar. Ocho setenta y uno cincuenta y uno cuarenta y siete. Porque la mañana del domingo debe estar llena de alegría. Aquí comienza Gózate el Domingo. ¿Por qué volviste? Si cuando te fuiste.